Tenemos pila noticias. Y menos. Pasemos por ello. Comenzando con las noticias. Supongo que la mayoría os habréis dado cuenta. Pero si aún no habéis entrado al CLME, básicamente está todo infestado. O sea, esto nos lo esperábamos. Vimos una imagen, de hecho, donde vendían plata, ¿sabes? Es pinche verber, eso nos espoileó de esto. En el que el CLME estaba completamente infectado. Lo veíamos por ahí, o sea, por todas partes. Así que es de esperar que las próximas semanas hayan cambios de estos. Y no solo hablando del egregor que está creciendo por todas partes, sino también de las pesadillas. Literalmente tenemos pesadillas en el CLME. De nuevo, esto debería evolucionar las próximas semanas. Es uno de esos pequeños detalles que la verdad me encantan de cara al desarrollo de las temporadas. O sea, es un muy pequeño detalle de nuevo. Vale, solo cosmético. Pero este desarrollo de semana tras semana, la verdad que me gusta bastante. Os mantendré informado. Como siempre, en el canal secundario ya os subo la localización de los coleccionables de esta semana. Para quienes no lo sepáis, en este otro canal estoy subiendo todos los coleccionables y la historia separada, editada, con marcas de tiempo. ¿Vale? Solamente con los diálogos, las cinemáticas y demás para que le podáis prestar atención a la historia de Albor. Como veis, también son las más morras cuando solo y sin morir, ¿vale? Y montones de cosas que probablemente os interesen, si aún no me seguís, de nuevo tenéis link en la descripción. Y por cierto, ese canal lo hicimos para tratar de solucionar los problemas con el canal principal. El canal donde estáis viendo este vídeo, que fue hackeado en 2020. Desde entonces han habido montones de problemas con los vídeos, los directos y demás. A veces es más exagerada que otras. Por ejemplo, aquí tenemos el reciente directo que hicimos ayer, ¿vale? De la nueva misión de Kaita. Les quiero ir repasando por todo lo nuevo. Es decir, lo que está esperando la gente después del martes. Es básicamente los martes, son los que más se interesan. Como veis, no alcanzan ni 2.500 visitas apenas. Vaya, algunos que van relativamente bien, como por ejemplo este, parece que fue bien, ¿sabes? Y otros que van horribles, en plan, ¿sabes? Como le... Mira, no nos vamos a alargar ahora, ya desde 2020 tengo problemas, por eso agradezco la ayuda. Así que si aún no estás suscrito a este canal, te dejaré el link en la descripción. De nuevo, esto ayuda muchísimo, ¿vale? Y esperemos que sirva para contrarrestar un poco los problemas que lleva experimentando el canal desde 2020. Por cierto, YouTube lleva investigando eso desde 2020 y no ha solucionado nada de nada, ¿sabes? Por eso mismo estamos tratando estas cosas por nosotros mismos. Aquí, por cierto, en este vídeo os expliqué mucho mejor el por qué de todo esto, si es que aún no lo habéis visto, ¿vale? Y como digo, tenéis link abajo en la descripción. Suscribíos si aún no lo estáis. Por otra parte, shout-out a Chimmy, que es el único miembro con un pase de patrocinador o superior. Ahora mismo tiene el supremo, que es el más sedado. Así que muchas gracias por el apoyo, Chimmy. Para quienes no lo sepáis, hago shout-outs de este tipo, aquellos con pase patrocinador o superior. Recientemente subí los niveles, hice montones de mejoras en lo que vienen a ser las ventajas del pase. Como veis, el pase peculiar, que es el mínimo, ¿vale? No puedo bajar este precio, es el mínimo que puedo poner. Cuenta con el vídeo de lo exclusivo, el rol exclusivo en Discord, muchas más oportunidades de hablar conmigo y que os pueda escuchar. El siguiente ya os permite jugar conmigo, ¿vale? Cada semana recibís invitaciones en la pestaña Comunidad, podéis uniros, ¿vale? Si os apetece, también podéis participar en encuestas y no dejan de aumentar las ventajas, ¿vale? Además de también las anteriores. Bueno, ya habéis visto que aparecen al inicio de los vídeos también, al final. Luego también esto os permite que os agregue. Y de nuevo, estas son como cositas que puedo hacer yo a cambio de vuestro apoyo, ¿vale? Esto es principalmente para quien quiere apoyar el canal. Como os digo ahora, lo agradezco mucho porque llevamos tres años pasándolo mal desde que me hackearon, ¿vale? Y ahora mismo, la verdad, cumplo bastante porque estoy manteniendo la casa yo solo, los impuestos, manteniendo a mi hermano y, bueno, son muchas cosas. Y como os digo, esto no es nada obligatorio, lógicamente es totalmente opcional, pero he hecho estas mejoritas para quien quiera apoyar, pues, que se pueda llevar una reforma. Así que si os interesa, podéis ir al canal, darle al botón unirme para echarle un vistazo a los pases o desde cualquiera de los vídeos también tenéis acceso al botón unirme. Así que le podéis dar aquí, por ejemplo, y echarle un vistazo si os interesa. Como os digo, ahora lo aprecio más que nunca, ¿vale? Así que considerad apoyar al canal si no lo hacéis. Y como os digo, es totalmente opcional, ¿vale? Es principalmente para quien quiera apoyar. Pero oye, si igual te interesan las recompensas o lo que sea, pues, échales un vistazo y ya decidirás lo que se te cumpla, ¿no? Continuando con las noticias, tenemos al look que se perdió en el Leviathan. Vale, básicamente destaco este reddit porque el man se curó un par de mapas que probablemente os cundan. Si queréis, bueno, os dejaré el reddit abajo en la descripción si queréis descargar estas imágenes. Básicamente esta es la entrada al Leviathan, básicamente entramos aquí, ¿no? Y este es el Castellum, donde hacemos contención. Luego aquí están las piscinas imperiales, bueno, los estanques imperiales, como se llaman, los jardines del placer. Y este es el mapa de arriba, ¿vale? Es decir, de la planta de arriba se podría decir. Si os fijáis, hay los caminos estos que van por debajo del Leviathan. Así que aquí tenemos la otra imagen que deja claro a dónde van esos caminos, ¿vale? Este, por ejemplo, te lleva a jardines del placer. Y de nuevo, aquí tenemos la entrada que solemos tomar para ir a jardines, ¿vale? Pero esto, la verdad, es un muy buen mapa, muy intuitivo para quien aún no tenga clara la forma en la que está dividido el mapa del Leviathan. Y de nuevo, si queréis descargarlo, os dejo el link abajo en la descripción. O sea, ahora, he reunido un par de memes que he encontrado por ahí, ¿vale? Tenemos el de Nezarek y tenemos el casco de Nezarek en plan, ¿vale? Y dice, probablemente Nezarek es un mito. Y sí, ahí llega el susurro de Nezarek. Es cuestión de tiempo que lo veamos. Continuando, tenemos a Chur con... Sí, una pelota de básquet. No sé qué onda. Shout out to Destiny Bulletin. Ahí tendréis el link en la descripción. No sé qué onda es esto. Es como una especie de programa que hace imágenes. No sé muy bien cómo explicar qué onda han hecho aquí. Aparentemente no paró ahí. Aquí tenemos otra imagen. O sea, es como una inteligencia artificial haciendo imágenes con lo que le dices. Y esto se supone que es Zabala jugando billar. Dios mío, esto está maldito. Esto no puede estar bien. Sí, es definitivamente curioso. Oye, probablemente algunos sepáis que es esto. Y supongo que lo explicarán por ahí. Pero sí, parece una inteligencia artificial haciendo imágenes con lo que sea que le dices. Wow. Esto puede estar interesante para hacer miniaturas para vídeos y eso. En fin, continuando, tenemos esto. Que es una muy buena idea para exóticos. O sea, gujas exóticas, mejor dicho. Las gujas exóticas que tenemos son muy parecidas a las gujas. Y además, lo que viene a ser sus habilidades no nos cunden mucho, la verdad. Pero, hey, fíjate en estas vainas. ¿Sabes? O sea, la verdad, hemos probado todas estas. O sea, tenemos la Valkiria. Esto es la Valkiria, si no me equivoco. O algo parecido. Lo que le quieren dar daño de arco. No sé si tendría daño de arco, pero ponle que sí. Esto realmente tiene daño solar, ¿no? Pero es para hacernos una idea, ¿no? Del tipo de armas que nos gustaría tener como gujas. La verdad que estaría genial que tuvieran un diseño como, por ejemplo, la guadaña esta. Y aprovechar más esto que es simplemente para elemento contención. De cualquier modo, oye, es una pequeña idea que han compartido. Decidme qué os parece. Y aquí tenemos unos cuantos nombres graciosos. Como Quiero Caducar, Burger Queen Whopper y Burger King Whopper. Oye, no voy a leerlos todos. Hay algunos que, ¿sabes? Bueno, Zavala no es que sea precisamente ofensivo. Pero sí hay algunos que igual se pasan un poco más que otros. De cualquier modo, son bastante graciosos. Y al igual no hay ocasiones en las que te encuentras así. Mira, ¿sabes? No nos vamos a alargar mucho. Aquí hay problemas siempre. Pero hay muchos nombres graciosos que puedes encontrar en Destiny. Ahora ya no tantos porque Bungie empezó a banear a muchos de esos, ¿sabes? Pero la verdad que sé que son graciosos. De cualquier modo, links en la descripción. Y ahora, continuando con las noticias importantes. Tenemos a Gamer Gaming on Games que estaba rayadísimo la semana pasada. Porque llevaba 153 bajas de edición. Y no había obtenido la mitoclasta todavía. Nos preguntaba, ¿es 100% seguro que podemos farmear mitoclasta a Vex? Hablando de la semana pasada que Cámara de Cristal estaba en rotación. No. Y aparentemente sí. O sea, todos los comentarios le estaban diciendo que sí. Confirmaron no sé qué. Él dudaba un poco, ¿no? Pero a los comentarios se lo confirmaron, ¿vale? Hay gente que sí. Ha tardado muchísimo. Y adivinad que esa misma semana, después de 225 intentos matando a Edición. Consiguió la Vex en la rotación semanal. ¿Vale? Así que confirmadísimo que esto se puede. Sé que hay gente que tiene mala suerte. Vale, mucha suerte a vosotros, por cierto. Para no tardar tanto como este hombre para obtener los exóticos o lo que sea que estéis buscando. Pero sí, hay veces que puede tardar muchísimo y hay gente que lo consigue la primera. Pero, de nuevo, no es nada imposible. Entonces, hay gente preguntando esta semana si se puede farmear último deseo. Y si se puede farmear mil voces. Y déjame decirte que sí. Confirmadísimo. Ahora, en último deseo, para poder abrir los cofres del final tienes que farmear llaves, ¿vale? Así que tendrías que matar a Reven constantemente, farmear esa morega para luego ir y abrir el cofre. A eso, tengo que añadir que podéis tener 5 de esas llaves en el inventario. Y si tenéis 5 en el inventario, podéis tener hasta 5, creo, en administración. Tened en cuenta que se os pueden desaparecer si os llena de equipamiento, que no sean llaves, ¿no? Pero creo que se pueden mantener hasta 10 de ese modo, ¿no? En cierto modo. Y luego podéis ir y abrir todos los cofres que podáis. En este caso, 5, ¿no? Porque creo que de administración no te las puedes pasar, no estoy seguro. Porque sí. Al final, en último deseo, ¿vale? Y eso, pues, aumentaría un poco los chances. De cualquier modo, lo que se recomienda es farmear como 3. De 3 a 5 de esas llaves en el inventario. Y luego ir al final y a ver si hay suerte con el mil voces. De nuevo, lo podéis farmear esta semana infinitamente, ¿vale? Podéis matar a Reven cuantas veces queráis. Os van a dar montones de llaves, ¿vale? Y, como os digo, podéis aguantar hasta 5. Vale, os recomiendo guardar 3 a 5. Y luego ir a abrir los cofres del final. Mucha suerte para obtener mil voces. Continuando. Tenemos un descubrimiento totalmente inútil sobre Sparrows. Pero curioso, ¿sabes? Aquí nos van las curiosidades. Como veis, podéis abrir puertas con la Sparrow. Ahora, esto no es solo curioso. Los veteranos, quizás sabéis ya a lo que me refiero. Y es que en Destiny 1 teníamos la habilidad de hacer esto, pero no con la Sparrow. ¿Vale? En Destiny 1 podíamos ir a cualquiera de estas puertas y abrirla sacando el espectro. Pow. Sí, sí. Eso es Destiny 1 nostalgia, ¿sabes? En plan, sí. De cualquier modo, sí. Podéis abrir puertas con Sparrow. ¿Qué te parece? Esa es la noticia de hoy. Oye, tenemos luego el foco de comunidad de Crypt Wolf. De nuevo, estos focos de la comunidad son para dar a conocer a distintos creadores de la comunidad. Y en este caso se trata de... Crypt. Así que si queréis conocerlo mejor, os dejaré el link abajo en la descripción. Continuando, Bungie nos ha confirmado los distintos estados que ahora pueden trabajar remotamente para Bungie. ¿Vale? Aquí los veis seleccionados, ¿vale? Y bueno, aquí ya incluyen todos los que ya están dentro, los que ya están aprobados junto con estos 11 nuevos estados. Lógicamente no a todos os interesa, pero oye, puede que a alguno de vosotros sí, así que ahí lo tienes. Continuando. Esto sí es más interesante para todos y es el comentario de Bungie respecto a la posibilidad de futuros eventos en vivo en Destiny 2. Este artículo es de The Game Post y os dejaré el link al artículo completo abajo en la descripción. Desde Temporada de los Dignos, Bungie introdujo los eventos en vivo. Hemos visto varios, ¿sabes? Y de hecho los primeros fueron los mejores, ¿sabes? La verdad, sí, el último fue bastante gutre. Y eso es de hecho lo que Bungie describe como un evento en vivo de Destiny 2, ¿sabes? Lo más parecido, ¿sabes? Continuando, a lo que vamos. En el podcast de La Última Palabra, The Last Word Podcast, Tom Farnsworth, líder creativo en Bungie habló sobre el proceso creativo detrás del contenido de Temporada de Destiny 2. Cuando le preguntaron si había planes para más eventos en vivo en el futuro, Farnsworth dijo que, en parte, tienen que encontrar un momento que tenga sentido en la historia para hacer ese tipo de eventos. ¿Vale? Es decir, con eso quiere decir que no van a hacerlo precisamente al terminar una temporada, porque sí, ¿sabes? Tiene que haber un momento que lo merezca. ¿Vale? Lo que significa que no vamos a verlos cada temporada, eso seguro. Hace un tiempo, cuando Bungie habló con Axios, Justin Truman, el manager general de Destiny 2, describió el evento final de Temporada de los Perdidos, la misión del exorcismo, como la versión de Destiny de un evento en vivo. Y, personalmente, estuvo guay, pero no es nada en comparación con los primeros eventos en vivo que hicieron. Y cosas como, por ejemplo, el puzzle de Corredores del Tiempo, ¿sabes? En plan y otro millón de cosas. Quiero decir, ¿dónde quedaron las misiones de hora cero y el susurro? Y ahora me estoy yendo del tema, ¿sabes? Pero quiero decir, ¿dónde quedaron esas cosas tan mal? De cualquier modo, esto nos dice que, como mínimo, podemos esperar a algún tipo de evento, ¿vale? Ya sea este estilo de Destiny, ¿vale? O lo que sea, de cara a los momentos más importantes, más impactantes en la historia. Esta misma temporada podría ocurrir, esta temporada está interesante, está muy interesante. El final le podría, ¿sabes? Petarro, de verdad. Igual se merece algo parecido a eso. O igual algo parecido a una misión exorcismo, ¿sabes? De cualquier modo, lo que sí podemos esperar es que para Lifefall, para Eclipse, si haya un evento, es en plan Bungie, venga, ¿sabes? Y además el hecho de que estén comentando en cuanto a esto, significa que definitivamente hay planes para que haya eventos, eventualmente, ¿sabes? En algún momento, tal como lo han descrito, no parece que vaya a ser constantemente, pero ahí habéis tenido sus palabras. Continuando, Mana de Caliban está mugeadísimo. Malbungie es consciente de ello y dice que lo arreglará tan pronto como sea posible. A eso me hace recordaros básicamente que pistolas penetrantes, el modificador para pistolas, está bogeado también, está bloqueado. Y nos dijeron que apuntaban a arreglarlo para la gran actualización del 28 de junio. ¿Vale? Os recuerdo, la próxima semana tenemos la actualización del 28 de junio. Veremos a ver los cambios que trae, ¿vale? Pero uno de los que debería resolver es el del mod, pistolas penetrantes y también Mano de Caliban. Y bueno, ya, ya, esta es la temporada de los bugs, así que no hace falta decir que tienen que arreglar la mitad del juego también. Pero veremos cuáles son los que aplican y cómo no los compartiremos al completo cuando lancen las notas del parche en el día de lanzamiento. Ahora, eso han sido un huevo de noticias, así que esas son todas por ahora. Prepárate para más, pronto. Bendiciones, da tu madre que la quieres, buen día, mejor semana, suscríbete si no lo estás a este y al otro canal. Sí, tenía algo más que decirte, pero ahora no sé qué, me tengo que ir, así que bendiciones. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!